bueno como sabéis aquí la vida sigue y bueno como los que hayáis venido al santuario sabéis que aquí esta parte de los cerdos que donde viven los cerdos aquí cuando se bajaba era que un túnel de zarzas que pasaban ellos por debajo y la le costaba más así que mira lo hemos despejado todo aquí sale estos aguas que se filtran esto es un manantial natural que brota mira brota de aquí y ahí donde los cerdos hacen su charquita y ahí hay otro también que comienza aquí empieza a brotar justamente aquí en el suelo y aquí va por su otra charquita y también hemos limpiado todo esto porque ellos se suelen poner por aquí pero también hay mucha salsa para que no se arañe se lo hemos despejado todo jacob ¿cómo estás amor? ¿eh? ¿cómo estás amor? ¿qué? 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 venga abril de abril de vamos a abrir a los jabalí porque hemos dejado ahí guardar para que vieran para que nos dejaran trabajar pero bueno estás a gustito ¿eh? estás a gustito ¿eh? claro que sí claro que sí claro que sí ahí viene bueno y este árbol que aunque está muerto se lo hemos dejado porque lo utilizan para rascarse como veis entonces en vez de cortarlo así que quede tan feo pues ya vamos controlando pero le encanta rascarse en ese árbol ahí viene vamos se lo imaginé vamos mira 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 que bien hay que raro todo anda ¿dónde está el túnel? ya no hay túnel ven opa mira, mira, mira 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 ¿pero qué es esto? pero bueno está asombrada está asombrada ¿eh? mira, mira ¿qué? ay está, pavo está, pavo con su mami con su mami ahí viene la otra ahí viene, ahora tiene detrás ¿qué ha pasado? 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!